¡Cielo! Dice Tlaxcala, te vio nacer Toda la república te hizo conocer Sonido Kitano Lo mejor que pudo conocer No te podía fallar el famoso Fallas El chamaco Uriel El palín El famoso ángel César y el Rolas ¡Sí señor! Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Kitano Ya llegó la China de Otuba Échale mi China La guapa China ¡Sí señor! ¡Ricorri! Organización Motorillos El Laco de Tampón Todo el barrio de San Carlos Allí llegó cotidón ¡Sí señor! Toda la banda aterre Chicos sonideros Toluca y Talabella La pequeña Allison Siempre quitadores de corazón Trasquita del movimiento Organización Cancel Pachanga Es Arraso Chicos solitarios La pequeña Chiquis Piña Rompe Madre ¡Sí señor! ¡Sí señor! Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Kitano Ya llegó la organización FBI Ya presente contigo, Guitando Desde San Lucas Te pongo presente, soy Ya llegó mi carito en rodas En la San Cuentana El famoso Talibán de Tachas En la Chaboyera Mi chamaca Karina y Betty Amores de Incompeta ¡Sí señor! Amores de guitarra Rico Las pequeñas Chiquis Y chamaco Roberto Y el eco de los tambores Para que lo van Ahí está para la pirotecnia Ya en la Unión Americana Y famoso Gallero Todos los guerreros de la reforma ¡Sí señor! ¡Sí señor! Todo el barrio Vuelto, Luquita, La Bella Dichos Perea Ese poca y su amor Basti ¿Cómo dice? Hay tres luces de colores Estos trenes y vagones Oye, quitando chingones Los noches Esto lo dice Mi carnavito en los solitarios En San Carnitos Cogotitlán ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese está 18 Mi chamaco Armando ¡Ja, ja, ja, ja! El sabroso La familia Baltasar Martínez De Guacampoza La vela de tu pollera Jambores y trompetas Jambores y guitarra El sabroso 123 Barrio Boys Chiefe Quintaneros El Panchito Pichamaco Chalelo Hasta la Ciudad de México Estoy el eco de los tambores Pichamaco Para que lo vote Allá en la Unión Americana Desde Zacatelco Clasquina Sonido Gitano ¡Ajá! ¡Grábele mi China! ¡Grábele mi China! ¡Dito azul no hay del oeste! Somos los traviesos Y venimos a verte Hay cuerpo a vaso Campanas y el traviesos Santa María Pipa Aquí siempre en Gitaderos ¡Pipa el famoso! Desde Zacatelco Clasquina Sonido Gitano ¡Ja, ja, ja! Ese paquete su sueño Es una realidad Ese chingado de las cabinas Siempre contigo vamos a hablar Todos los solitarios Activo Plus Quechalopa El famoso Tarzán Amor es mi trompeta Esa noche la máquina del sabor Llorito Puga Todo el club de los angelitos Coqueto presente soy Todo el amor Razzdrax El famoso Choba La famosa Lucy Estoy el eco de los tambores Para que lo goce Aquí en Santiago La americana Santiago Tolma La ruta de las pirámides Todos los metálicos San Juanito Pangoa Sí, señor Sí, señor Desde Zacatelco Clasquina Sabido Gitano Esa noche la cámara de Vigano Amigo el Geo La flexi manía Sí, señor Hermano Sí, señor De Chico el Choco Y Chamaco Paul Amor, amor El famoso Roy Toda la banda de Isla Huaca Barca de Instrucción Hotel Barrio Boito Luquita la Veña Esa noche quince aniversario La señorita Mariel Todo el club de los angelitos Coqueto Toda la morra Razzdrax Entre Mento Yoba Y la hermosa Lucy Es sabroso Y para el famoso Celo Ya se va Esta noche mi canalito Es Gustavo Vadillo Se va Desde Zacatelco Clasquina Sonido Gitano